Tu nombre quiero bendecir y deleitarte solo a ti Quiero mover tu corazón, Dios, y darte lo que soy Tu nombre quiero bendecir y deleitarte solo a ti Quiero mover tu corazón, Dios, y darte lo que soy Por tu voluntad, para agradarte existo yo Tú eres digno, Dios, Tú eres digno, Dios Tu nombre quiero bendecir y deleitarte solo a ti Quiero mover tu corazón, Dios, y darte lo que soy Por tu voluntad, para agradarte existo yo Tú eres digno, Dios, Tú eres digno, Dios Tú eres digno, Dios, Tú eres digno, Dios Yo vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte Yo vivo para adorar, vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Yo vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte Solo a ti Solo a ti Yo vivo para adorarte Yo vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte La 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 Y miserá de por ti Y miserá de por ti Todo mi ser Y miserá de por ti Solo por ti Y miserá de por ti Y miserá de por ti Para bendecirte un nombre Para exaltarte, oh rey Yo vivo para adorar Vivo para adorar Para adorarte Yo vivo para adorar Vivo para adorar Para adorarte Solo a ti Solo a ti Para adorarte Yo vivo para adorar Vivo para adorar Rompiendo el silencio En mi ser Sé que me haría Estremecer Me haría llorar o reír Y caería Rendido Ante ti Y no podría Estar Ante ti Escuchándote Escuchándote hablar Rompiendo el silencio Rompiendo el silencio Rompiendo el silencio En mi ser Y no podría Y no podría Estar Ante ti Escuchándote hablar Sin llorar Como un niño Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Nada más que escuchar Y no podría Estar Estar Ante ti Escuchándote hablar Escuchándote hablar Sin llorar Como un niño Y pasaría El tiempo así Y no podría Sin llorar Sin llorar Como un niño Y pasaría Y no podría Nada más que escucharte hablar Nada más que escucharte hablar Nada más que escucharte hablar Suena de ti Suena de ti Queremos más de ti Queremos más de ti Queremos más de ti Si yo no Somos como niños Dios al estar allá de ti Soy amado por Dios Soy amado por Dios Este es mi testimonio Soy amado por Dios Esta será mi canción Oh Señor Soy amado por Dios Este es mi testimonio Por siempre Soy amado por Dios Esta será mi canción Oh 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 sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así sin querer nada más nada más que escucharte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo es Tú eres digno de alabar Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Cuán grande eres tu Señor Cuán grande Unción del cielo Que pudre el yugo Unción del cielo Que me libera Aceite afresco Derrama hoy Sobre mi vida Mis fuerzas aumentan Al recibir hoy Esta fresca unción 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 del cielo Que pudre el yugo Toda carga se va Unción del cielo Soy libre Soy libre Que me libera Aceite afresco Derrama hoy Sobre mi vida Mis fuerzas aumentan Al recibir hoy Esta fresca unción Tu fresca Fresca unción Yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Vamos díselo No hay nadie Como tú Como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie No hay nadie Como tú Como tú Como tú Jesús Amado 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 de mi alma Y no sé dónde estuviera Si yo a ti No hay nadie Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios Al Dios que me ama Cuida Al Dios que me ama Cuida Amado de mi alma Amado de mi alma Amado de mi alma En mi habitación te he buscado Sin encontrar En la oscuridad Buscando al que me amó Por las calles voy preguntando Por ti Y no te encuentro La media vuelta me di Y te sentí Te encontré No me dejes ir Te quiero adorar En espíritu y en verdad Te abrazo hoy y no te suelto Más Eres tú lo que siempre soñé En mi habitación En mi habitación Te he buscado Sin encontrar La oscuridad Buscando al que me amó Por las calles voy preguntando Por ti Por ti Y no te encuentro Oh 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 La media vuelta me di Y te sentí Oh Te encontré Te encontré a ti Señor Señor No me dejes ir Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar En espíritu y en verdad Te abrazo hoy y no te suelto más Te abrazo hoy y no te suelto más Eres tú lo que siempre soñé Eres tú lo que siempre soñé No me dejes ir Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Cuanto más eres tú lo que siempre soñé Soñé eres tú, siempre has sido tu Señor Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor Tú viniste para darme salvación Si la muerte derrotaste yo también Tu misericordia veo en la creación Cada escena pinta un cuadro de tu amor Si elegiste ser un siervo yo también Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.